Eh, estamos ready El estamos ready mola, eh Si A ver Venga No, no, no No te lo doy gratis, ni mi culo, ni mi nombre Ni esta conversa a ti No, 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 que no te lo damos gratis No te lo damos gratis Nos dicen a lo que quieras Si en verdad nos mienten, nos quieren controlar Lo tenemos presente Todo el día normalizando tu opinión La aprobación masculina Importa mogollón Ocupando nuestro espacio, te crees el rey de la pista No te pispas, nene, que en verdad eres un machista Contándonos tu movida de lo liberal que eres Poliamoroso, dije, tiene una guardia en mujeres No se enteran, notas que no bailamos pa' él Nos viene por la espalda pa' ver si queremos o qué Se gira la nuri Le grita cuatro cosas El pringao lloriquea y se pira pa' su choza No, no, no No te lo doy gratis, ni mi culo, ni mi nombre Ni está conversa a ti No, no, no Que no te lo damos gratis No te lo damos gratis No te lo damos gratis No, no, no No te lo doy gratis Ni mi culo, ni mi nombre Ni está conversa a ti No, no, no Que no te lo damos gratis No te lo damos gratis No te lo damos gratis Hoy quedo con mis amigas pa' tirarnos en la plaza Hace un calor que te torras entre torras y tan panchas Y tú vas en camiseta, primo Porque te molesta Nuestro cuerpo es nuestro y tu opinión apesta No me abran la puerta, no me separen la silla No me lances besitos, no venga de macarrilla Que la sigue, la consigue, primo no nos conoce Prueba la insistencia que te va a comer tu pose Ligar puede ser divertido o aburrido Si tú eliges el victimismo, niño, va a ser un martirio No seas café, nene, opta por lo horizontal No mires tú lo gratis, te podemos reventar No, 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 no te lo des gratis Ni mi culo, ni mi nombre, ni esta conversación No, 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 que no te lo damos gratis No te lo damos gratis, no te lo damos gratis No, 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 no te lo doy gratis Ni mi culo, ni mi nombre, ni esta conversación No, 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 que no te lo damos gratis No te lo damos gratis, no te lo damos gratis Buena chavales, ya sabéis Ni culo, ni nombre, ni conversación Un saludo pa' mi larita, hola No, 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 no Gracias por ver el video.